Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres fichará a Brunetta para el clausura 2024. Hay arreglo con Santos y falta la firma. Tigres está en semifinales de la apertura 2023 y ya está listo para dar un tremendo golpe sobre la mesa pensando en el clausura 2024, contratando a uno de los mejores jugadores de la Liga MX. En Fox Sports se puede adelantar que Juan Brunetta llegará a la UANL procedente de Santos Laguna, para hacer todavía más poderosa a una de las mejores plantillas de México. Siempre protagonista en primera división durante los años recientes, sin miedo a gastar lo que sea necesario para conformar planteles que dan miedo. Ahora, siguiendo una política clara para rejuvenecer su plantilla, es prácticamente un hecho que Juan Brunetta jugará en Tigres a partir de 2024. Nuestro compañero, Rubén Rodríguez, así lo adelanta esta noche de miércoles, justo en el día previo en que los de la Autónoma de Nuevo León visitarán a los Pumas en la ida de la semifinal. De acuerdo con su información, Tigres y Santos Laguna ya acordaron el traspaso del mediocampista argentino de 26 años. Los detalles que la sombra comparte apuntan a que solamente falta que el nacido en Argentina arregle su contrato con los del Volcán, algo que, entendiendo el poder adquisitivo que presumen, parece un mero trámite para oficializarlo como nuevo jugador de la U. Recordemos que Rayados y Cruz Azul también sonaron como posibles destinos para el futbolista, pero el proyecto ganador de Tigres en la época reciente parece haber sido la clave para convencerlo de llegar. Por otro lado, América amarró el fichaje de Omar Campos con cláusula especial para Europa. Omar Campos, quien estaba siendo sondeado por la máquina en esta ventana de transferencias, llegará al conjunto azul crema luego que los de Coapa cerraran un acuerdo con el Santos Laguna. Así lo dio a conocer Fernando Esquivel, especialista en el mercado de pases de la Liga MX y el fútbol sudamericano. Omar Campos será águila. Existe acuerdo de palabra para su llegada. Existe un principio de acuerdo total entre clubes y con agente barra diagonal jugador para el fichaje del mexicano. Serán aproximadamente 5 MD de lo que recibirán los guerreros. Santos Laguna solo recibiría un porciento sobre ganancia de venta futura, escribió Esquivel en sus redes sociales. La información la complementa dando a conocer una cláusula europea que se estipula en el contrato de Campos con los azul crema. Acuerdo con agente barra diagonal jugador para su vinculación hasta 2027 con opción a un año más. Se afinan detalles de una cláusula europea, aproximadamente 8 MD de punto, explicó el especialista. Por último, Emilio Laracería baja en las Águilas se va a Santos o Juárez FC. Desde la fecha 2 está borrado, ya que el timonel carioca prefirió utilizar a Miguel Lallun como lateral por derecha. En la defensa central no tiene cabida, gracias al nivel mostrado por Igor Liknovsky, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez. Por tal motivo, las Águilas están pensando en darle salida el próximo semestre, con la intención de que tenga minutos y recobre el nivel que lo ayudó a ser una de las joyas de la institución. En redes sociales, corrió el rumor de que FC Juárez y Santos Laguna ya preguntaron por él, aunque aún no hay nada en concreto. El pelón se iría de la América como préstamo y sin opción de compra, ya que en el club aún confían en que puede recuperar su mejor versión. Piu la falta de minutos lo orilló a perder ritmo. El valor actual del canterano azul crema, según lo dicho por Transfer Market, es cercano a los 4 millones de dólares. Hace unos meses, cuando recibió la oportunidad de jugar como titular, Emilio Lara reveló que perdió el ritmo que traía por distracciones extradeportivas. Incluso, el juvenil de las Águilas dijo que le falta mucho camino para consolidarse, por ello salir de la institución sería un cambio que le vendría bien a un elemento americanista.